Hoy preparamos lentejas de la abuela. Esta receta te va a transportar a esos cálidos encuentros con la familia. Te dejamos en la descripción todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa y tradicional receta. Y además, muy rápida de hacer. Empezamos picando el cebollino. También cortamos la cebolla. Ah, sí, bien pequeñito. Y si quieres darle más sabor, puedes añadirle también una cebolleta. Toda entera, sí. Aquí se aprovecha todo. Ahora es el turno de los pimientos. Pelamos y cortamos la patata. Y también las zanahorias, pero en rodajas. Así, muy bien. Chafamos los ajos, con fuerza. Como queremos generar un poquito de salsa para nuestras buenísimas lentejas, rallamos los tomates. Y aquí va un súper truco. En una olla agregamos el bacon. Pero no le pongas aceite, porque la misma grasa del bacon ya nos va a servir para que no se nos pegue. Dorar primero el bacon nos ayuda a darle ese toque caramelizado y a aportarle más sabor al plato. ¡Qué olor! Cuando ya esté dorado, añadimos la mezcla de cebolla. Y lo removemos todo. Una pizca de pimienta. Y es momento de darle color al plato. Agregamos el pimentón rojo. Y si quieres darle un toque picante, anímate añadiendole un poquito de ají molido. Pero nos gusta con más color. Así que le añadimos los pimientos. Lo removemos todo y dejamos cocinar unos minutos. Luego incorporamos los tomates rallados. Mmm, si este olor ya te parece irresistible, espérate. Porque ahora nos toca agregar la patata, las zanahorias y los ajos. Esta base llena de color y sabor es la clave para unas lentejas bien sabrosas. Y te van a quedar tan buenas como las de la abuela. Removemos y es momento de añadir las lentejas. Incorporamos el agua. Y justo después, la pastilla ave crempollo. Verás qué sabor le va a dar. No te olvides, las hojas de laurel. Lo removemos todo. Así. Muy bien. Y lo dejamos cocinar durante 30 minutos. ¡Qué pintaza! Lo decoramos con un poco de cebollino. Y ya lo tenemos. Una tradicional receta para mantener el buen sabor de casa. Recuerda que en gallinablanca.es encontrarás muchísimas más recetas como esta. Fáciles, caseras y deliciosas. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle like y compartirlo. Y si no quieres perderte ninguna idea gallina blanca, no olvides suscribirte al canal. Gallina Blanca. El sabor de casa.